... Pues estamos en el Festival de las Naciones, un festival que entre otras cosas ya saben, siempre tiene un carácter solidario y también con mucho ritmo, o sea, hay cosas que no pueden faltar en el festival. Y Jesús María Alegría Pintu sabe de ambas cosas mucho porque ya saben, es el presidente de Músicos Sin Fronteras. Muy buenas, Pintu. Hola, hola, hola. Que mañana, 21 de junio, pues tienen el Día Especial porque aparte del Día de la Música, este año es como el Día de la Música solidaria, se puede instaurar ya en Vitoria, ¿no?, ese día ya. Exactamente, exactamente. Por ahí va, por ahí va. Es un día especial para nosotros. Antes solíamos hacer un concierto en la Plaza de la Virgen Blanca, ahora nos han invitado aquí y estamos encantados. Ese día vamos a darle todo el cariz solidario que podamos y de hecho ya tenemos tres corales solidarias, una se llama Ercamecha, que es de la zona del Burgo, otra es Ausartac y otra es Lautada, una gran coral que está haciendo ahora la travesía de Sebastián Iradier. Eso es, escucharemos de nuevo a Sebastián Iradier en esta ocasión de las gargantas de Lautada. Esas tres corales son las que se subirán al escenario de la Plaza de la Constitución y pondrán su voz a ese Día de la Música solidaria. Primero escucharemos esos cánticos, varios, con los temas que ellos hayan preparado en su repertorio, pero tenéis preparado también luego una serie de documentales, bueno, dos vídeos que queréis que la gente aquí pueda visionar y compartir con la gente, ¿no? Algunos creemos que vean a los niños sirios, a los niños de las escuelas, ahora se está haciendo un reportaje, una película con todo esto, pero no se acabará hasta dentro de un mes por ahí, ¿no? Todavía no han llegado a Siria los instrumentos. Sí. Entonces está ya el camino de Alemania para Irak. Entonces vamos a sacar un reportaje con los niños sirios agradeciendo y luego otro reportaje sobre un poco el buque insignia que tiene la ONG, que es una cooperativa en Guatemala con 6.000 mujeres y 1.500 hombres, ¿no? Y ahí hemos recuperado a mujeres del campo, la cultura sinca, la cultura maya, hay escuelas de música y es nuestro proyecto más bandera, ¿no? Sí, y la gente lo va a poder conocer más si se acercan mañana en ese documental que vais a proyectar. Y también el otro proyecto que has mencionado y en el que estáis inmersos en ese proyecto de escuelas de música en Siria para ayudar a construir y a que los peques en Siria también puedan acudir a esas escuelas de música. Un proyecto que está en marcha, hace poquito os veíamos en ese primer banco de instrumentos cómo recogíais, bueno, yo creo que se os ha ido de las manos en el buen sentido porque ha superado las expectativas, ¿no? La gente de Vitoria y de alrededores, ¿cómo han colaborado para recaudar más de 200, no solo instrumentos musicales, sino también material que se va a poder utilizar para construir esas escuelas en Siria? El otro día decíamos que 500 cuerdas y tal, pero eran, yo creo que por lo menos 3.000, ¿no? Puedas de guitarra, ¿no? Cada juego, yo a 6 y todo esto. Sí, sí, sí. Y entonces, una locura, tenemos heridas de guerra de Siria, de los nervios. Sí, eso te ve ahí. Los compañeros. Ha pasado factura por tu cuerpo, tanto nervio. Pero ha merecido la pena y ahora ellos intentan hacer en otros lugares que lo han intentado y no han conseguido. Entonces estamos orgullosos por esto y queremos seguir. Bueno, ellos sí están encantados y creen que les ayudemos a hacer esa banda sinfónica y a mantener esas escuelas. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Un trabajo que no es fácil, el de llevar, lógicamente, los instrumentos desde aquí. Creo que en una semana escasa, el día 27, tienen prevista la llegada de toda la furgoneta que partía aquí llena. Bueno, luego ha ido hacia Düsseldorf, luego en Alemania, como antes decías. Luego ahí se suma una ruta de camiones que pasa por Irak y llega hasta Siria. Pero además lo hacen de una forma casi clandestina o entre comillas porque... Sí, porque pasan por Turquía. Por no tener problemas, ¿no? Que son los que nos han bombardeado a las escuelas en Afrin. Entonces decían, oye, pero tenéis que poner músicos sin fronteras, ¿no? Se ven los turcos, nos lo quitan, ¿no? Entonces, bueno, son anécdotas de esto, ¿no? Sí, anécdotas, tristes anécdotas, lo que dices, ¿no? Los turcos bombardearon esas escuelas en Afrin, tuvieron que huir, mucha gente tuvo que huir a la capital del Kurdistán, Sirio, a Rojava. Y claro, hay que pasar con cuidado de que no les pase nada y que todo ese material llegue intacto hasta su destino. Y allí, bueno, pues la música que ya... Esos instrumentos ya han tenido una vida, ¿no? Aquí, bueno, pues que continúe, los que son usados, que continúe en las manos de esos peques sirios. Y los nuevos, ¿no? Sí, tenemos nuevos. Estos instrumentos llegáis de todo, tubas, friscornos, trompetas, cuéntanos. Exactamente, bueno, pues tenemos nuevos, tubas, que va a ser una locura allí, friscornos, trompetas, tombones, violines, es una locura. Esto es... Ellos ni se lo creen, vamos. Sí, sí. Estos estudios están encantados. Y bueno, esto ya ha tenido trascendencia. Nos están pidiendo de Madrid, que antes hicimos a petición del gobierno vasco, nos pidió el delegado allí para atajar la violencia de las maras. Y no sé si yo hago un llamamiento, no sé si habrá que hacerlo en Victoria, porque ya empiezan las luchas de las maras y ese tipo de cosas. La violencia de las maras, ¿qué es exactamente? Sí, bueno, pues las maras son esas cuadrillas tan radicales sudamericanas que son muy fuertes, vamos. Sí, 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 que hemos escuchado también de ahí otros... Pistolas, navajas y tal. Y una de las formas, bueno, pues como los judíos y los palestinos de Daniel, que los conocemos muy bien, pues igual es el unirles con la música, ¿no? Si hay un combo, si hay una banda, igual estos tocan, igual dejan las pistolas y las navajas por el saxofón y la trompeta, ¿no? Decías tú una frase de hecho muy bonita, que cambiar el sonido de las balas por el de la música. Es un objetivo sin duda importantísimo y que ojalá se cumpliera, porque mejor sonido que las balas es cualquiera, pero encima sí es el de la música, que amansa a las fieras además, en ese otro caso, pues sería un objetivo cumplido muy bonito. Total, porque los niños se van a llevar el violín a la cama, o sea, se van a olvidar de la guerra en esos momentos, se llevan el instrumento a la cama. Se van a meter en la música y van a estar, por lo menos ese tiempo, pues, creando, ¿no? Y con el arte de la música, pues, olvidándose de la cruda realidad que están viviendo en ese caso. También hay muchas televisiones interesadas, ¿verdad? Alemanas, kurdas, también. Sí, esa es la sorpresa, porque aparte de vosotros, están compañeros vuestros de la televisión alemana, está de La Voz de América, de Washington, y hay dos televisiones kurdas que van a cubrir la historia, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, la televisión alemana, cuando se ha enterado, iba a ir a Siria a hacer un programa cultural, y yo, oye, esto vamos a hacer para Músicos sin Fronteras, estamos totalmente, hombre, agradecidos, ¿no?, y orgullosos. Teníais también otro proyecto, no solo recaudando, bueno, sí, material, al final no dejas de material en cierto modo musical, pero me consta que ropa, por ejemplo, de alguna fanfarre, que igual ya no la van a usar, pues, esa ropa va a servir para que la gente se pueda ataviar. Sí, hombre, la ropa de la charanga... Vio chatarra. Exactamente. Sí, sí. Pues nos llamó Sabir Moraza y su mujer y tal, gente, además, que son socios, son de Músicos sin Fronteras. Y muy vinculado siempre con, bueno, con causas solidarias y con muchas causas de la ciudad, sobre todo, dos VTVs en reglas, Sabir Moraza, como mencionas, y Mariviar Rondo. Sí, Músicos mitoriales solidarias. Sí. Entonces, ya están una parte en Tailandia, mandamos a un proyecto muy bonito que ayudamos a una monja que es de aquí, con chigamarra, que se llevó, que los llevó por allí, o sea, hay italianeses con vuestro... Con el escudo de Vio chatarra. Y ahora, bueno, pues hemos mandado una caja grande a Siria, ¿no? Ajá. O sea, que igual en un reportaje de estos, pues sale la charanga a reducir internacionalmente. En alguna ocasión veremos esto. Se lo merece, se lo merece. Oye, y también algún otro equipo va a estar representado por ahí, ahí en de los mares, ¿no? Porque creo que la Alipendi... Joder, la Alipendi. Y fui donde el presidente le dijo, oye, dame algo de la Alipendi, que tenemos que llevar allí la Alipendi. Para llevar a la haya por bandera ahí, ¿no? Y ya está, ya me han dicho que uno de los sirios que estuvo descargando en Alemania ya ha sacado unas fotos con la bufanda de la Alipendi, ¿qué menos, qué menos, no? Claro, claro, que se note, ¿no? De dónde provienen. O sea, ayer que viene les mandaremos balones y ropa de la Alipendi. Pues todos esos proyectos, sin duda, que siguen en marcha. Otros que me consta que también tenéis, porque con un excomponente de Osokori hay algo también en mente, ¿no? Con Fran Lasso. Sí, Fran Lasso se va con Gany Mirzo, ahora a Estambul, de Estambul se va a Kurdistán, y ahí van a hacer algunos festivales, cuando se reciban los instrumentos, y van a acabar de rodar el reportaje, ¿no? Para nosotros es importantísimo que la gente que ha donado un instrumento pueda verlo en la tele, ¿no? Pasaros una copia para que la gente en Victoria de Acoño, o Madrid, o Valencia, donde nos han donado. Yo creo que la misma concejala de cultura, que yo no subí hoy, ¿no? Que lo vea allí cuando vea, ¿no? Sí, sí. Es importante, muy importante. Bueno, pues todos esos proyectos que nos cuenta Pintu están ya en marcha. Ustedes pueden conocerlos mejor, si se pasan por aquí mismo mañana, ese día de la música solidaria, aquí en el Festival de las Naciones, hay otro que se llama Afinando la Solidaridad, del que quiero que me hables, y tengo aquí yo precisamente un afinador que tiene que ver con el tema, ¿no? Aquí lo ven. Un afinador, no salen las notas como las conocemos habitualmente, dormizas o así, pero sí que soplándose... Son las notas de la guitarra. Ahí está. Para afinar. Las notas que yo sé. Es una campaña venita que hemos dicho que se va a llamar afinando tu solidaridad. Vamos a vender a tres euros esto para las escuelas de Siria. Bueno, algo útil, muy práctico y necesario para que la música suene bien, un afinador de guitarra en este caso, y a la vez, bueno, pues que aporta ese granito de arena porque poco a poco hay que ir recaudando de todos los sitios. De hecho, aquí también mañana recaudaréis vendiendo ese disco doble de la banda sinfónica que siempre os acompaña y que estáis editando y que lo va a poder tener la gente aquí. Sí, es un gran disco. Además, es un disco doble que la mitad son obras sinfónicas que nos han regalado los mejores compositores valencianos, que son los mejores de Europa en este sentido. Y luego hay otra, pues ya el otro disco es ya más clásico. Más clásico. Los Tacobis, Verde y tal, es un gran disco y se llama Celebrando el 70 aniversario de los Derechos Humanos este año, se cumple, el título es Los Derechos Humanos a bombo y platillo. Entonces, estáis presentado oficialmente, pero bueno, ya está aquí, se puede comprar aquí en el Corte Inglés, en la Unión y en Udabarría. Es un gran disco, es una oportunidad. Bueno, pues ahí quedan varias ideas para que ustedes colaboren con estas causas siempre con tan buen corazón con el que sale desde estos Músicos Sin Fronteras, que preside nuestro amigo Jesús María Alegría Pintú. Pues nada, con el afinador en la mano, aquí entre las calles Solidaridad precisamente y Encuentro, porque este año han puesto nombre a las calles del festival y qué mejor que juntarnos contigo aquí. Y yo he pensado, ¿no? He sacado el plano y digo yo a Pintú, pues me lo cito entre Solidaridad y Encuentro, aquí cerquita también del Parque Infantil, y la gente que venga el próximo día aquí, cerca de la Plaza de las Emociones, a disfrutar en el escenario de esos conciertos de los coros, que volvemos a mencionar, importante, porque son los que mañana van a tener presencia, Lautada, Ercometsa y Ausatá. Y Ausatá, sí. Esos tres coros, esas tres corales las escucharán ustedes aquí mañana, jueves, ¿desde qué hora recuerdanos Pintú? De siete y media a diez. Muy bien. Está bonito la Plaza de las Emociones, ¿no? Que la gente dejemos un poco el corazón a su albedrío para que se emocione un poco en ese tipo de cosas, ¿no? Pues muchas gracias por recordárnoslo y mañana les esperamos aquí, en el Festival de las Naciones.